Bienvenidos amigos de Youtube, aquí el Skylor, Sevax y estamos en un... Turned! Bienvenidos chicos a un nuevo video para el canal, en el cual como están viendo en el título, se trata sobre un nuevo secreto que he encontrado en este mapa de Carpath, ok? Un nuevo secreto también para el juego como tal, y bueno, realmente interesante, porque lo que vamos a ver hoy, creo que nadie en Youtube lo ha subido todavía, y creo también que es realmente interesante, te invito por cierto, de que si te gustan este tipo de videos, estaré dejando por aquí arriba una pequeña tarjeta que te redirigirá a más secretos de un Turned, que realmente también están interesantes, así que nada chicos, transición y les empiezo a contar qué secreto oculta este nuevo mapa. Bueno, para comenzar a contarles la historia de cómo fue que descubrí este secreto en el mapa de Carpath, necesitamos remontarnos a un día antes de que fuera subido a un Turned Carpath, ok? Ese día más específicamente, subí un video en el cual el Tío Sweet me ayudó, ya que había traducido un blog de los creadores del mapa del ucraniano ruso al español, en el cual tenía todas las pautas de lo que iba a contener el mapa, por ejemplo, las mecánicas que se iban a usar, la ropa que iba a haber, bueno, todo eso, ok? Pero había una pequeña parte que decía, o sea, como que pasó muy desapercibida, que decía que el mapa iba a contener easter eggs. Esto la verdad a mí me ilusionó cuando lo leí por primera vez, y dije, una vez que salga el mapa, lo voy a buscar por mar y tierra, a ver si lo logro encontrar y qué será, ok? Porque a mí me encanta la historia de un Turned. Entonces, cuando salió el mapa, empecé a buscar por toditos lados, y ahí fue la primera conexión con el secreto, ok? ¿Quieren ver de qué se trata, chicos? Bueno, tranquilos porque Lord les va a mostrar. Primero que todo, lo que yo hice ese día fue abrir el mapa, obviamente teniendo un GPS, y me llamó la atención la localidad en el mapa, aquí, que se llama Bunker, ok? Dije, ¿un Bunker en el mapa? No era que el Bunker estaba en Tren Station, aquí abajo. Entonces, lo primero que hice fue tepearme hasta esa localización, y es más, vamos a ir junto con todos ustedes, pero antes me voy a poner esto porque va a ser importante un Night Vision, y vamos a poner ahora sí, Teleport, Espacio, Bunker. Vamos para ahí, chicos, y logran ver que es un lugar encerrado. Vamos a aprender el tema del Night Vision porque acá no se ve nada, es más, la oscuridad va como tomando cada vez más posesión, y no logramos ver nada, por lo tanto, obligatoriamente, tenemos que traer algo que podamos ver en la oscuridad, como el Night Vision, y aquí tenemos un escenario realmente tétrico, porque estamos encerrados, como si fuera una claustrofobia tremendo, y tenemos unas cosas acá que son como unos ítems, más específicamente como unas bolsas de basura. Pero yo voy a ir más allá todavía, y si son bolsas de basura, son muy grandes como para contener justamente basura, y además estar en este lugar totalmente tétrico. Así que yo me puse a pensar, chicos, y para mí que estas bolsas en realidad no son bolsas de basura, sino que son bolsas que contienen cadáveres adentro. Eso es lo primero que se me vino a la mente, es más, vamos a tratar de ver este lugar un poquito mejor, haciéndolo de la siguiente manera, Hacemos clic ahí para marcar en el mapa Bunker, ahora ponemos Teleport Espacio WP, nos tepea la parte de arriba del mapa, ahora nos ponemos en tercera persona, vamos por abajo de la tierra, y vamos a ver cómo se llegaría a ese lugar antes que todo, ¿ok? En la superficie de Bunker, como logramos ver, tenemos esta cúpula que contiene una antena parabólica. Aquí estaría la entrada a este lugar, ¿ok? Bueno, entrada a este lugar digo entre comillas, porque como vimos, no tiene ninguna entrada y ninguna salida. Si nosotros bajamos estas escaleras, nos vamos a topar con una cantidad de túneles, que es lo que estamos viendo en este momento. Si nosotros seguimos y seguimos los túneles, y los puzles que contiene todo este lugar, vamos a llegar a la siguiente parte. Todo, todo, todo por acá, y nos vamos a desembocar en este lugar que están viendo en este momento. Es un lugar que tiene una habitación circular, la cual desemboca, a su vez, en un cuarto que van a verlo por ahora aquí. Este es el cuarto que desembocaría esta habitación circular. Pero, ¿qué pasa en ese círculo? ¿Qué es lo que nos está escondiendo este mapa? Bueno, acá, esto obviamente no lo dije, pero hay como una especie de reja que nos detiene acá al jugador, y tendríamos que dar toda la vuelta para poder pasar la reja hacia este lado. Pero bueno, volviendo al tema, esta pared circular acá contiene lo que estábamos recién. Es muy raro que nosotros poniendo el comando barra teleportespacio bunker nos tepea esta parte de acá sin salida. Es como muy loco. Y realmente acá podemos apreciarlo en todo su esplendor a este lugar. Vamos a poner acá para sacar el HUD y poder verlo perfectamente. Y en efecto son seis bolsas de color negro alineadas de una manera realmente rara, ¿no? Como que está puesto a posta de esta manera. Entonces, como dijimos a un principio, la teoría mía es que estas bolsas en realidad contienen cadáveres dentro. ¿Por qué me da a pensar esto? Porque son más grandes que nuestro personaje. O sea, nadie va a usar una bolsa que es más grande que tu propio cuerpo solamente para meter basura. No sé si me entienden el lugar. Y además, la forma de la bolsa es casi similar en todos los aspectos. Entonces, el cuerpo humano obviamente tiene una forma y la basura tiene otra forma. Va por ese lado un poco el tema, ¿ok? Pero bueno, vamos a ver. ¿Dónde más podemos encontrar estas bolsas en el mapa? ¿Se estarán preguntando? Tranquilos, porque yo descubrí otra bolsa de color negro fuera de búnker, chicos. Vamos a ir hasta ahí con un pequeño teleport y tendríamos que ir a la ciudad de Nola Novo. ¿Ok? Nola Novo se encuentra aquí donde estoy marcando en el mapa por si alguien quiere ir. Y lo que vamos a encontrar aquí en Nola Novo son estos apartamentos abandonados que es donde estaba haciendo la introducción yo hoy, ¿ok? Logramos ver que hay dos apartamentos solamente y luego tenemos como dos garajes que obviamente en los garajes no hay absolutamente nada, por las dudas. Ya les voy quitando eso entonces de la cabeza. Pero como logran ver, aquí hay una bolsa idéntica a la que hay en búnker. Y es demasiado raro que haya una bolsa acá. ¿Por qué se van a preguntar ustedes? Porque este lugar carece de loot y además lo más raro de todo es que la bolsa está en un lugar inaccesible al jugador a menos que pongas, bueno, una tabla acá y te pases a la ventana de acá. Pero bueno, no sé si están viendo lo que quiero decir. Que ustedes entran a un putísimo apartamento tienen todas las puertas bloqueadas y justo una que se puede ver como por abajo un poquito hay una bolsa. Algo acá chicos está llamando la atención. Y antes que pregunten, esta bolsa que está aquí no se puede interactuar con nada, ¿ok? Por las dudas lo digo a esto. Y no se trata tampoco de ninguna misión porque me he pasado todas las misiones que nos dan los NPCs aquí en el mapa de Carpath y nada chicos, ¿ok? Esto quiere decir que hay algo más detrás. Aquí estamos hablando de seis asesinatos en búnker en un lugar inaccesible. ¿Y por qué es un lugar inaccesible? Yo diría que es porque podría ser una habitación en la cual spawnear a un boss. Recordemos por ejemplo en el mapa de Rusia que existe un boss que es el el pirata zombie ese y está también en un lugar encerrado y es inaccesible. En mi humilde opinión chicos lo que yo pienso sobre este lugar encerrado es que aquí una vez nosotros descubramos el easter egg nos vamos a tepear a este lugar o sea el mismo juego nos va a tepear y va a haber una especie como de lucha con algo acá. Eso es lo que yo pienso. La verdad que tiene toda la pinta porque ¿cómo sería la otra circunstancia en la que entraríamos a este lugar? No sé si me entienden por dónde voy, ¿ok? Y bueno gente como vieron ese lugar realmente es extraño, ¿ok? Como digo solamente el juego nos podría tepear hasta ahí. Pero como si no fuera poco hay más secretos todavía tétricos en el mapa. Vamos a guiarnos por acá el ítem 1175 creo que era si mal no recuerdo que es el chart, ¿ok? Acá estamos viendo el mapa en vía satelital vamos a ponerlo en chart ahí está perfecto y logramos ver que el chart nos proporciona unas especies de escrituras que nos dicen por ejemplo acá en Radio Tower cae el airdrop aquí en Train Station es la Safe Zone y aquí arriba en Lost Valley hay radiación y nos ponen como tres símbolos de interrogación como que hay algo oculto entonces a mí se me ocurrió ir primero que todo e investigar en este lugar vamos a ir nosotros con otro teleport a Lost Valley para ver qué es lo que sucede por acá y chicos acabo de encontrar nada más y nada menos que dos cosas que refuerzan aún más la teoría de que esas bolsas que encontramos en Bunker realmente son de personas muertas ¿ok? o de asesinatos o como le quieran decir ¿por qué? porque en Lost Valley por ejemplo encontramos estas cruces acá de personas obviamente y también encontramos lápidas que hay un total de siete lápidas y cuatro cruces es como que para llegar a este punto el jugador tuvo que atravesar una serie de cosas conseguir la máscara de gas filtros armas porque hay monstruos mutantes acá en este lugar que te matan de dos golpes entonces realmente esta zona nos está tratando de decir algo con el tema de las muertes todo sigue apuntando al mismo lugar y como si no fuera poco el segundo secreto que logré encontrar en este lugar es el siguiente vamos a abrir el mapa y vamos a cambiar de chart de vuelta a satelital y logramos ver que Lost Valley tiene un total de cuatro puentes de madera que atraviesan el agua este sería uno este sería otro y este otro y este otro ok vamos a tepearnos a ese de ahí porque ahí es donde se esconde el secreto una vez nos tepiemos chicos atentos con el sonido que van a escuchar porque esto vendría a ser lo otro que encontré ahí vamos y a simple vista o mejor dicho a simple sonido no se escucha nada ok pero logramos ver que hay un vehículo que ya lo recordamos de anteriores mapas y es nada más y nada menos que un Cerberus de Grecia nada más que le faltaría la parte de atrás con lo del tema de los misiles pero si ustedes lo ven bien es el vehículo que está en Grecia ok bueno vamos a avanzar por este puente porque el segundo secreto que encontré está por acá vamos a atravesar el mapa chicos y atentos cuando vayamos a pasar al lado de este Cerberus destruido ¿están preparados? ahí vamos lo están escuchando chicos no lo estoy haciendo con ninguna edición incluso ustedes pueden venir a este lugar hay un puto sonido que está permanentemente tintineando y este sonido chicos es idéntico al sonido que hay en Rusia cuando te pasas en Soul Crystal sigue apuntando a algo que tiene que ver con las almas de personas sigue apuntando también a gente asesinada bueno gente y volviendo al tema de Bunker en el tema de las bolsas yo por ahora he encontrado solamente una y es la que vimos en Nolanobo todo sigue apuntando como digo a un tema de bueno de personas asesinadas o gente muerta algo así en torno a ese lado va el tema del easter egg si alguien más ha visto una bolsa en otro lado lo puede dejar en los comentarios porque estaríamos a punto de descubrir el secreto que contiene el mapa de Carpath ok así que bueno yo voy a hacer una segunda parte si obviamente logro encontrar la llave que abriría este easter egg y para ver que hay dentro de esta zona y bueno si alguien sabe algo más de esta información también la puede dejar en los comentarios lo agradecería mucho realmente este misterio da que hablar estamos a punto de descubrirlo tenemos ahí las piezas las estamos viendo pero todavía falta para lograr encontrar la llave que abriría el easter egg así que toda información importante que ustedes sepan chicos la pueden dejar como dije entonces en los comentarios y bueno eso sería todo el misterio o secreto de Carpath está latiendo cada vez más fuerte espero que te haya gustado este video me puedes dejar un like suscribirte al canal para más contenido y nos vemos hasta la próxima chau chau ¿qué crees tú que será esto? lo veremos en un futuro video si es que lo descubrimos so just leave me alone ride on my own I want you to cry when I'm gone this time I will fight it alone I'll be alright when I'm gone oh yeah I want you to cry 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 I want you to cry